¡Suscríbete al canal! 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 Hay huevo y va a haber comida chulona. Le dicen como el jefe, mira. Para el puto. Mira mis santitos para que se se antoje. A huevo, mi mae. Pues le damos fuego a esto y vamos para los de tripa que nos recomendaron bastante. A huevo, vamos a darle. Mimay, ahorita he visto algo que me imagino que te va a pasar a cada rato. Que la banda llega y antes de saludarte te recomiendan algo. Ah, Simón. Ahorita tú estás diciendo los de tripa, los de tripa, los de tripa. Los de tripa, los de tripa. Casi siempre sigues como esas recomendaciones de la banda o como tú eliges tus videos. Normalmente sí es de la banda. Te voy a decir por qué. Porque hay gente que como la comida es su bandera. O sea, ¿sabes cómo vinieron a mi tianguis y no probaste lo manchido? Y no probaste lo manchido. Entonces como esa es su bandera, la gente luego se enoja de que... No manches, viniste hasta acá. Y no grabaste. Y no grabaste los tacos. Por eso siempre te dicen besos, besos, besos. Un día me tocó que estaba grabando unos tamales y la gente se me acercaba. Y como no querían que escuchara el señor de los amigos, decían... Esos no son los chidos. Así, güey. Y si te fuiste a los chidos después. Sí, regresé al lugar. Es que es darle de cierto modo mala banda, ¿no, güey? Sí, pues es que... Y yo creo que si nos colgarían, güey, si no grabamos a quesos de tripa que tanto te recomendaron, ¿no, mi madre? Mira, ve nomás. Sería de lo que sería. Además también el taco de tripa en tianguis, güey, tiene un sabor distinto, güey. Sí, güey, sí, distinto, güey. No sé. Bien cabrón, güey. Yo no he encontrado en un lugar de... O sea, como esa tripa así de tianguis casi no se ve. Sí, la salsa, güey. Todo, o sea, desde cómo calienta la tortilla, ¿no, mi madre? Desde ahí es distinto. Porque además también... No sé si ya te ha pasado, güey, que luego ya hay lugares como... Ya esto de la gentrificación está llegando, güey. Ya no pican las salsas, güey. ¿Qué pasó, güey? Y en el tianguis siguen picando las pichas salsas, güey. Sí. Aquí se ve que es de salsa picosa y vamos a ver qué... Y de... Nos recomendaron mucho aquí los de tripa que son los chinos del tianguis, jefe. Qué tan cierto es. Sí, aquí es... ¿Cómo se llama ese lugar, mi jefe? Es que trabajamos en el tianguis y no... No tiene bautizos. ¿Cómo se llama usted? Arturo Hernández. Los de Don Arturo. Don Arturo Hernández, los tacos de Don Arturo, ¿no? Exactamente. O las tripas de Don Arturo, ¿cómo es? Las tripas de Don Arturo o los tacos de Don Arturo. ¿Cómo le gusta más? Don Arturo. Ah, güey, eso es todo. Échenme uno doradita, jefe de tripa doradita. Iguanas, iguanas, ranas, doradita. Yo creo que estos güeyes también van a querer uno... Sí, es lo que dice toda la banda, la verdad, ¿eh? A mí échenme un tripa pero con suadero. Doradita con suadero, ¿no? Ándele, ándele. Sí, porque la churicera normalmente es siempre redonda, ¿no? Aquí le pusieron cuadradita. Cuadradita, güey, sí. Es cuadrada. Pura tripita así para empezar, jefe, porque yo creo que sí me voy a echar un par. Es que sí... No, se ven chidos. Y te voy a copiar ese campechadito, se ve bastante bueno. Nunca lo he probado así, güey, de tripa con suadero, güey. Esa es combinada. Miren. Ojalá, qué rico. Santos, tienes que tomarle a esto bien machín porque ve cómo se ve. Sí, mi mamá. Además... Yo quiero comerle eso, yo quiero comerle. Es bueno grabarlo, güey. Ve nomás la cantidad, porque... Bueno, a ver, la gente... Hay gente que ama y hay gente que odia la tripa, pero... Sí. La gente que ama la tripa sabe que es grasosa la tripa. Y también sabe que tiene que lavarse chido porque si no, es el peor taco que te puedes comer. Sí, güey. Ese es el riesgo que corres, ¿no? Cuando vas a comer tripa, güey. Que sí, es una limpia ambiente. Luego, luego sientes... Y comértelo en chinga, güey. Porque si no, vean cómo se pone... Ahora sí que el tronco de Don Arturo, vean cómo se pone grasoso. Vean cómo tiene el tronco. Bien blanco, de la punta de Don Arturo. De la puntita, bien blancote, eh. Y es que así es la tripa, como dices, tiene que comer en chinga, ¿no, güey? Sí, porque si no, tantito la dejas enfriarse y vean. Eso es lo que pasa. Ahí los resultados, luego, luego. No crean que anda de cochino Don Arturo viendo a las señoras. No, así es la tripa. Se inspiró tanto Don Arturo que por eso tiene el tronco así. No, no crean que es por eso. Sí, por favor, jefa. Oh, qué ricura, qué ricura. ¿Ese es campechano? Ese es el campechano. Échame el campechano, ándele con Tokio, ándele. ¿Qué tal la salsita, jefa? ¿Picosa o...? Hay de las dos, pica y que no pica. A ver. Además también, fíjate, ¿cuántos años llevan trabajando aquí, mi jefe? Unos cincuenta años. Cincuenta años, ¿eh? Y desde ahí no se ha vuelto a cortar el pelo, mi carnal. El mismo corte, el mismo corte desde hace cincuenta años. El mismo corte, los temerarios desde ahí lo traen. Si ya con ese rompes corazones, ¿para qué le cambias, va, mi man? ¿A boca, no? Ya, ¿para qué le mueven? Eso es chido, ¿no? Exactamente. ¡Uh! Vamos a darle aquí al taquito. Está bien macizo. ¿Cuánto vale el taco, jefe? ¿Cuánto? Con dos, máximo tres, ¿no? Máximo tres, ¿no? No, están bien precisos, padre. Otro pedo, wey. Otro pedo, wey. Qué rico. Este yo voy a decir que es el clásico taco de tianguis. Sí. Grasosote y la salsa picosota. Así debes. Vas así, brah. Porque ahorita vas por tu Michelada. ¡Uh! Y se acabó el problema. ¿Este con qué lo acompañarías aparte de una Michel? ¿Un tepachito? ¿Se te antojaría? Un tepachito. Un tepachito. Yo creo que hasta el rojo, el mundet rojo, sí jala en ese de pripa. A huevo también estaría aquí. A huevo también estaría aquí. Muy, muy bueno. Yo creo que aquí sí ya me convivió a Santos. Vamos a hacer una pausa y que se sienta a comer un taquito el Santos, ¿no? Sí, wey. Póngale en los comentarios si quieren que Santos se ponga a comer o la neta del chile. No, señor Dios. Sí. Ustedes sean ustedes para que no digan que son unos chile. Que diga la banda. Graba más chido de lo que come. Que siga grabando, ¿va? Que están sinceros. Aquí lo que pide la banda, uno lo sigue. ¿Qué le hace? ¿Cuántas fotos que te pide la banda crees que haya salido con el cilantro? Artísimas, ¿va? A veces uno ya no sabe ni cómo limpiarse, wey. Sí, wey. Cámara, rápido. Ya estás aquí. Sí, wey. Y la neta, pero yo creo que se entiende, ¿no, wey? Sí. Cuando uno acaba comiendo, pues ni modo que digas, ay, wey. ¿Por qué sales todo despeinado, wey? Sí, wey. ¿Por qué me hablas y hueles a la cebolla morada? Pues, mi mae, me agarraste aquí a medio taco, ¿no? Ay, ese se monto. A veces hasta lo he manchado en salsa, wey. Nunca te he tocado que a la jajuita se me... Ay, perdón. ¿Qué manchos de salsa a la doñita? Ya, wey. Ya ha pasado, mi mae. Sí, pero pues es normal, ¿no? La gente yo creo que sabe. Sí, sí. Finalmente venir aquí al Tianguis, wey, es de esas cosas que... Esa experiencia que sabes que todo te puede pasar. Sí, wey. Sí, sí. Yo he llegado a Tianguis donde llego a las 11 de la mañana y salgo a las 6 de la tarde porque ya me quedé chupando. Sí, a huevo. Todo puede pasar, wey. Y regresas sin lo que te mandaron, mi mae. Es correcto. Arras, acá nada más con otras bandas. Oye, ¿qué pasó con ese cilantro? Híjole. Valió madre. Híjole, valió madre. Realéntase. Sí, sí, sí pasa, mi mae. Y la banda como bien cálida, no, wey. Tú que grabas en todo tipo de lugares, wey. Vas a lugares fresones, vas a lugares acá, chaquillas, vas a Tianguis, vas a restaurantes. La banda de aquí sí es más cálida que en otros lados, ¿no, wey? O cómo sientes tú, wey? Pues yo siento que la neta, o sea, también hasta depende de la ciudad, wey. ¿Ah, sí? Porque, por ejemplo, en Mexicali, donde vayas, la gente es bien cálida, wey. Ah, no mames. Sí, wey. En Tijuana la banda es bien cálida. Están 50 grados, wey. Cómo van a estar cálidos esos carnales, wey. Bien machín, wey. Yo no sé cómo siguen vivos, no? Sí, wey. No mames. Y esos, wey, si te llegan, te abrazan, te saludan. Sí, wey. La neta la banda sí es. Pero, en sí, yo creo que los mexicanos siempre somos como bien chidotes, wey. De hecho, mira, te voy a decir una cosa. Un día me tocó, wey, que fui al bar 27, wey. Es de los mamones, ¿no? El mamón, acá de Santa Fe. Donde va el maunieto y la nietosa de acá, ¿no? Andas, andas, andas. Y entonces, wey, llegué y los de seguridad, wey, al chile dejaban pasar a puro burrito, wey. Así, wey, pero en frente, wey. Yo estaba así en medio. Bueno, o sea, hasta el frente, wey. Y entonces le digo, mi carnal, ven. Sí doy el tono, wey. No, wey. Le dije, no doy el tono, wey. Le dije, mi jefe, el al chile, lo respeto un chingo. Porque yo sé que lo está dejando pasar a este carnal por órdenes de alguien que no es usted. Pero mire, yo soy de Mesa y al chile sé que seguramente usted también es del oriente. Y usted sabe cómo está el coto y la neta, pero lo respeto porque sabe seguir su trabajo. Sí, sí, pues está siguiendo. Volteó, wey, era una pinche madresota, wey. Volteó y me dice, al chile sí, wey. No lo hago porque yo lo diga, wey. Y me saludó así chido. Después de ahí, wey, no se habló con otro carnal. Y en eso dice, tú, mi carnal, ven, pásale, wey. Me dejaron así y luego fuimos a las mesas, wey. Y la neta, ahí es donde yo siento bien chido, wey. Porque la gente, tú sabes dónde soy, wey. Sí, sí, sí. Y la gente decía, yo soy tu vecino, wey, el mesero, wey. Ah, wey. Y había unos pinches güeritos blanquitos acá, wey. Y dice, a ver, murros, vámonos. Vájense a la luna, wey. Vas, mi carnal, aquí tienes tu mesa, wey. Sí, sí, wey. Con todo respeto para los güeros, pues se siente chido, wey. La neta, se siente. Una que nos toque. Una que nos toque. Vale, sáquense la chingada, wey. Así vamos nosotros, wey. La neta, sí, wey. La neta, eso sí. Me dio gusto por ti, mi carnal. O sea, yo sí siento que la gente, o sea, lo que sabes cómo es trabajar, wey, de abajo y chido, esos son los más cálidos, wey. Porque saben y te respetan de que tú también lo has hecho, wey. Y a mí, bueno, al menos a mí me ha tocado, no sé a ti, wey, pero que sí la banda, como no todos, wey, viste, la gran mayoría son chidos. Pero la banda que es como más despota o como grosera conmigo, pues son muchos juniorcitos, wey. Sí, wey. Que a la calle, wey, que te quieren proponer un negocio ahí donde estás grabando. Tranquilo, carnal. Tranquilo, carnal, déjame hacer mi jale, wey. ¿Qué pasó, wey? Yo siento que a mí de las cosas que más me cae mal en el kianguis, en el lugar mamón, pero eso no que sea, los que se sienten un culo, wey. Sí, wey. Señor, señor, señorita que siente un culo, por favor, bájale de huevo. Nos vale madres lo que haga, dónde trabaje, cuánto gane. Al chile todos somos lo mismo. Sí, a huevo. Saludamos a mi jefe, don Arturo, saludamos a un diputado, lo que sea. Todos somos igual, nos vale madres tus chingaderas de negocios si quieres proponerlo. Vete a sentir un culo a otro lado, padre. Sí, con tus compas que son igual que tú. Exactamente. Un buen consejo de realidad, no se sientan un culo, es lo mejor que después. No se sientan un culo, somos lo mismo y somos banda, y somos banda chida, wey. A huevo, mis santos días. Ya escuchaste, pechizantos, wey, se viene siendo un culo de pronto, wey. Se viene siendo un culo. ¿Sí sabes con quién grabo yo? ¿Sí sabes quién es mi cardano? Mira, ve estas tomas, dice, ve estas tomas. Mira, mira. Ven, pásale, chaval. A huevo, eh. Te invito un taco de tripa. Una de tripita, una de tripita. A huevo, y bailaba muy chido, y pues apenas esto va empezando hoy, May. Todavía aquí hay paca, que hay un poco de chachara, pues ahorita vamos a seguir echando el rol, y pues a seguirla dando, banda. A huevo. Ya que has hecho un sotaquito, a que has hecho un sotaquito. Ya, ahora sí. Ustedes lo pidieron en los comentarios, va tanto, déjame la cámara. Yo sí tengo una duda, wey. ¿Tú estás a favor o en contra de los tenis pirata, wey? Eh, yo estoy muy a favor, wey. Yo, yo no, mira. A la fecha, mi mae. A la fecha es lo que uno calza, wey. Hay banda que, hay banda que de pronto ya hay esta discusión de… Sí, se ofende de que uno usa… Se ofende, wey. De que uno usa piratas, wey. Yo los traigo, puto, tú que te enojas, wey. Sí. Fui al de Santa Cruz, me llegó algo, wey, y la gente me suena. No mames, esas son mamadas, ¿por qué traes? Wey, me los compré, me costaron mil baros. Sí, wey. ¿Cómo iba a dejar pasar esa oferta, wey? ¿Tú todavía te armás tenis piratas o de pronto? ¿O michi micha o…? No, pues yo, la verdad, michi micha. O sea, cuando veo unos chidos que me laten, me los compro, wey. ¿Te valen más esos originales o piratas, wey? Sí, wey. O sea, porque la neta, a ver, vamos a ser honestos. Al chile, por más bien que te vayas, se me hace una pendejada gastar 26. Sí, wey. Tú vas a hacer unos tenis, wey. Sí, latas, sí, sí. O sea, prefiero ponerle pintura a la casa de mi papá, wey. Arreglarle… Sí, wey. Terminar, quitarle la pinche toalla y ponerle una puerta al baño, wey. Sí, es lo mejor. Hay muchas cosas antes de comprar todos ustedes, sí. Es más, yo he visto, wey, o sea, y digo, con todo respeto. Ustedes pueden hacer lo que quieran. Con su barro, háganlo, que se les echen los huevos. Pero, ¿por qué critican a alguien que hace lo mismo con su barro? Sí, wey. Yo he visto a banda, wey, que tiene un Chevy. Yo tuve un Chevy, wey. Un 2000 rojito, bien verga, wey. A huevo. Pero, wey, le meten más dinero a un Chevy, wey. Sí. Cuando les puede costar dos, o sea, le meten como lo que cuesta tres veces el Chevy, wey. Sí, wey, sí, sí. Y yo… Cómprate tres y los metes a ruletear de taxi, wey, de taxi pirata. O sea, vete ahí a Taxco, pon tres o cuatro pinches bochus, wey. De Taxco. Vas a sacar más que con el Chevy tomeado, padre. Sí, eso sí, eso sí. Entonces, si yo no critico a esos bandas, ¿por qué ahora hay esa discusión de tenis? Y tú alguna vez has gastado así en algo, en una feria… Sí. En unos tenis, wey. Sí. ¿Cuáles son los más caros? Al Chevy, los más caros que tengo me costaron siete y medio, wey. Siete mil quinientos, wey. Siete mil quinientos baros. ¿Y qué tenis son, wey? Los doce, los Jordan doce, este… Tenerían charolcito. No, no sé cuáles son, wey. El charolcito. Esos, esos son. ¿Y esos qué? Si te los pones como en eventos especiales, o los tienes ahí nada para verlos, o seguirlos. La neta, sí ha pasado que… Ah, bien ganado ya el carnal. Sí, wey. Bien ganado ya, wey. Ni tenía volumen y ahorita nada, empezamos a grabar y ya le subió. Por eso vamos a comprar de este lado, wey. Vamos a comprar de este lado, wey. Vamos a comprar de este lado, wey. A ver, 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 wey. Aquí le damos vuelta aquí, mira. Aquí hay de caballero también, mi mate. Tenemos dama, caballero, sexo indefinido, LGBT. Aquí nos discriminamos, wey. Ah, es todo, padrino, eh. Oye, y sí, la paquita, o sea, aunque sea de primera, sí es... La escogida es más cara, wey, wey. Sí, wey. Sí, siempre acá la... O sea, la más cara es la que ya está colgada. Exacto. La que el wey ya dijo, mira, esta ya la atumí un poquito. Le quité las arrugas y la puse ahí. Esa es la que te da más cara, wey. Pero ya también te evitas la búsqueda, wey. Ya está acá. Chido. ¿Tú tienes alguna técnica para paquear o no acostumbrado a paquear? Pues fíjate que, la neta, yo siempre sí me iba por las estas, pero no les contaba... O sea, es que mi gran pedo, wey, es las tallas, wey. Ajá. Porque luego estoy más gordo y luego estoy más... Ay, wey. Y luego, por ejemplo, ve, esto nada más le queda al Josueci, wey. Sí, está chido acá. Sí, está bien flaquillo este pantalón. O sea, sí está chidito, wey, porque ve, hasta acá de época y toda la cosa. Está bueno, eh. Sí está bueno acá en el cortecito. La tela se ve perro. Pero nunca encontraba... Siempre que aquí estaba buscándole, siempre encontraba tallas que, la neta, no me quedaban, wey. Sí, ese era mi gran pedo, wey. Entonces, ya llegaba con la banda y le decía, en M, ¿qué tienes, wey? O en L, ¿qué tienes? Y me decía, ah, mira... Ah, va, va, ya. Es la ventaja de la que estaba seleccionada, ¿no, wey? De la escogidita. Mira. Bien escogidita esa. Bien escogidita. Esta se ve chida, eh. Mira ahí, May. Ah, déjale esta. La voy a usar, yo creo, en una próxima fecha de la gira, a mí, May. Acá bien elegante. ¿Cómo ves esta, mira? Esa, sí. Esta es para Josueci también, wey. Sí, es de Josueci, pero ya se la gandallé, ya se la peló, ya le gané esta. De salsero, ¿no? Está chida esta. Las 60 varitas, al pedo, eh. Miren, por ejemplo, hay otra técnica de la paca, es que la banda que ve estos videos de Estados Unidos, seguramente te han de comentar, no memes, eso vale 2 dólares acá, eso vale 1 dólar, eso lo regalan acá. Pero vean, por ejemplo, esto, es para que le pongan atención. Esa vale más la pena de las 60 varitas que esta. Sí, sí, yo creo sí. Porque esta es algodón, esta se va a echar a perder rápido, y esta, ya una lavadita, una tintorería y vámonos. Y ya nadie te la va a reclamar porque el jefe ya murió el que traía, el dueño de esta camisa. Ya se le va a quitar el olor a muerto y la humedad, entonces ya está más chida. A huevo. Esta como tiene etiqueta todavía, está nuevecita, mira. Sí, pero como dices, este, te conviene más en esos casos, en vez de irte por lo nuevo, pues por algo chido. Efectivamente. De calidad. Alguien se la sabe, mi madre, les da los consejos de alguien que le sabe, este Disney, mira. Mira, andas, mera padre, esta. La del banco de Estados Unidos, mis santos, ahí está, no sé qué, varia, eh. ¿Sabes qué? Si no hay empaca, nada. No sé si en Estados Unidos no regalen playeras de los partidos políticos. Ah, sí es cierto. Ah, yo sí tengo una, güey, que compré de una paca de Trump. ¿Paneta? Yo nunca he visto Paquita, o sea, hay un chido que tiene partido verde, del PRI, del PAN y así. Sí es cierto, güey. Y yo nunca he visto así. Hasta hay memes de que ya luego hay un, güey, un japonés ahí con una playera de Movimiento Ciudadano. ¿No has visto acá, güey? Ya que llegan a lugares bien extraños, aquí no llegan de otros lados, estaría chido. Y luego, para la gente también de Estados Unidos, sabrá que allá hasta venden los souvenirs, güey. O sea, partido demócrata y tiene una tienda con souvenirs, güey. Casi aquí vendrán cosas de morena. ¡No mames! ¿Y los compro a la banda? Y los compro a la banda, güey. No mames, aquí eso es gratis, güey. Ahí están bichos gringos, se sienten bien verga y aquí todo eso nos lo regalan, güey. Ahí te va la otra para que vayas a darte un Rolex. Hay una madre que se llama Pejelandia en el Zócalo, güey, que es una tienda de puras cosas de Andrés Manuel, güey. ¡Ah, güey! Vamos a ir allá, ¿eh? ¿Ya tienes video ahí o no? Ya tengo video ahí. Nada, es que pase un rato para no tenerlo tan seguido, pero ahí ya me dio el secreto de la Alita Villar. Últimamente tiene el canal El Pejelandia, eh. Mira, si un día te pones mamado, Santos, este es para ti, que se vea el chichero. Ese de mamado que se le vea el pezón aquí. El pezucito que te marca el pezón. Y nunca te rindas, mis santos. Un consejo, güey. Que se vea la chichi de aquí de mamado, güey. Sí, a huevo. Siempre. El pelito de axila, Dios, que tiene tres pelos pero bien largotes, ¿no? Bien largotes, güey, nada más. Sí, güey, ¿no? Que se pásale una máquina y del uno, mi mae. Pelito. Para que te alivianes, güey. ¿Qué estilo dirás que te vistes? Como más sport, güey, más casualón, más... De pronto eres formal, güey. Por lo regular yo traigo sombrero de ranchero o así suaveita. Ah, sí es cierto, güey. De pronto acá ese look te queda bien verga cuando andas acá con tu tejadona, mi mae. Tejana y botas, eso es lo que me late. O así, güey, acá, o sea. Normalito, ahorita. Es modo tianguis, a huevo. ¿Viste modo tianguis? Ah, huevo. Pantalón, mezclilla. Y combinadito el profe. Sí. El estampado de los bulls y combinadito con el cárcel. Anda, se te las sábanas. No, se las sábanas. Pero sí, la gente, tú sí deberías de hacer... Ya no te armas tú esos, los videos de outfit, güey. No, ya no lo vas a hacer porque nos tardábamos un chingo en hacerlos, güey. Aparte de grabarlos era meterle mano y acá. Y la neta, hay que saber reconocer, mi compil con Suessi lo hace muy verga, güey. Ya ese güey que se vaya por ese camino porque ese carnal lo hace muy chingo, güey. Y también ustedes saben, gente que sigue a Lalo y cerrará, ya sabrá que el flow y el swag que tiene este carnal, la neta, el chile, miren. Mira. No solamente de paca, ¿eh? Porque a ustedes los engaña de que compra en la pura paca. El chile se dice bien preciso porque lo sabe el padre. Cuando se da la ocasión, ¿no? Cuando se da la ocasión. No más cuando se da la ocasión. Este short, ¿a poco no es paquero? Ese es paquero. Es short paquero por excelencia, mi Mike. Sin lugar a dudas ese short es paquero. Sobre todo cuando no tienes visa y traes este tipo de pants, es que sabes que es paquero. Sí, güey. ¿Por qué no queda el gancho de perra vida? Tienes razón, güey. Con otra es visa. Esta justo también es de esos señores mamados de gringos. Donde se le ve el pezón y la urola. Uy, que así es transparente, güey. Ah, sí, sí, que se le marca todo. Sí, es cierto. Señor tío, así que va al gimnasio. Que es domingo, le va a la Cruz de Azul. Pero más tarde se la pone esto. Ah, güey. Está transparente. Está chido, ¿eh? Aquí ya agarré los piecitas, mi Mike. Yo lo digo por mi tío Carlitos. Carlitos, si estás viendo esto. Saludos al tío Carlitos. Es para ti, la neta. Es que luego sí se me hace una falta de respeto. Es el bautizo y aquí con el pezón de fuera, güey. Sí, tío. No me chingues, tío. Hay que ir elegante a los bautizos, güey. Al menos se tapa, ¿no? ¿Tú le bautizaste a tu chavito, güey? Todavía no, güey. Sí, está empecado, güey. ¿Pero sí lo vas a bautizar o no? Pues el tío Robert es el padrino, güey. ¡No manches, güey! Sí, güey. Te agarré este padrino más sojete que pudiste haber encontrado. Saludos, saludos al tío. Lo escogí porque como salió niño, entonces sé que me hay pedo. Sé que lo puedo dejar solo con el tío y no hay bronca. Entonces... Cosas que se van a censurar. Sí, decidiste bien. No, yo se voy por la gris, ¿eh? Sí, va, va. La neta, la gris. ¿Dónde va? Pásame la... Mira, esta. Esta, qué chido. ¿Vas a llegar? ¿Una hervidita? ¿La pones a hervir? En la compra de... ¿Te ha pasado que te dé algo, güey? Bájale, va, aquí están las tres. ¿La de qué? Esa es la de baile. Te acepto, mejor la de baile. Mejor la de baile. Es el show desde que te llegamos hasta abajo, mami. ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Echale ganas! ¡Échale grito para que vendas! Una pieza, pero de baile. Una pieza, pero de baile. Dice acá el jefe. ¿Por qué? Sí, no. ¿Esa camisita te la dio la de...? Te han salido... Te han salido... Te han salido chiches o mero. ¿El qué? Te han salido chiches o mero. No, nunca, güey. Nunca, nunca. Nunca, güey. Nunca en la vida. Sí, no, güey. Como que tienes mala fama, ¿no? Nunca, nunca. A mí tampoco, güey. O sea, es más, yo la neta decía el chile, sí he usado ropa directo de la paca. ¿Sin lavar, güey? ¿Sin lavar y sin hervir, güey? Sí, porque un día la neta tenía urgencia de ir a un lado y dije, chicas, madre. Pero no se cuenta, me la ponía abajo. Ah, ya, ya. O sea, no se cuenta, una playerita abajo. ¿Un interior? Ah, güey. Y ya, y este, dije, chicas. Ah, güey. Todo eso grandito, tu perfume acá. Moliendo, aguardado. Y recién me llegaste ya a los 15 años. ¡Uh! Padrino, ya que todas las prendotas. Y seguimos el recorrido aquí con mis carnales. A huevo. ¡Qué verdadera belleza! La merch de la ruta de la Garnacha, el Rafa Lalo Villar. ¿Monedero, cartera? ¿Cómo describirías este...? Pues según yo es cartera de taco, güey. Ah, güey, yo pensé que era quesadilla. Pero, ¿cuál es la verdadera? Como es de masa azul. No, pero aquí, mira. Cilantro, cebolla. Ah, damas de verga, güey. Es lo chido. Para la morralla, güey. Para las tarjetas. Aquí. Que justo, mira, lo voy a ocupar para... Para que no se hable. Como ustedes lo pidieron, banda. Y siempre dicen, no, que el Sandoz ya se dejó un taco. Vamos a echarnos un heladito. Un heladito, güey. Un heladito, güey. Un heladito, güey. Un heladito, güey. Para que no se salió así. ¿Cómo son los heladitos? Pues son... ¿De qué tiene? Mamey, diablito, nuez y de limón. ¿De qué quieres, padre? Un diablito. Diablito. Yo quiero un mamey. ¿Con chamoy extra o así? Limón. No, así, así. Limón. Limón, tú. Limón, mamey, diablito. Nuez. Diablito. Nuez. Combinado. Limón. Dos limones, dos diablitos y un nuez. Ajá, así es. ¿Y tú, mi mae? Yo mamey. Es nomás. Acomodo el mamey, jefe. Para. 21. Bien, bien. Dos o cuarenta, güey. Muy bien. Promoción. ¿Con chamoy? Solitos igual, güey. Solitos. A ver qué tal está aquí el diablito. No. De hecho, aquí, varios del tianguis lo conocen aquí porque dicen que el mamey lo pone bien bueno. Sí, va, jefe. Yo soy el abominable. El abominable. El abominable de las nieves, güey. Abuevo, jefe. Abuevo, el abominable de las nieves. Ahí está. Me conocen por el jet, tío. Por clave de jet. ¿Cuántos años haciendo la nievecita, mi jefe? No, pues ya llevamos como treinta años. Cada poco. Empezó a los dos, güey. A los cinco. Yo le he hecho treinta y cinco, güey. Tengo cuarenta y cuatro. Cuarenta y cuatro años. Cuarenta y cuatro años. Mi papá me enseñó. ¿Qué le pone al diablito? El tamarito, limón. Uh. No, mira, pruébalo. ¿Quieres darle? A ver. ¿Una cucharita patrón que me regale? No. Ahora te la va a dar, güey. No, güey. No, güey. Es el mero pedo. Mamey. La da la menchelada, güey. Sí, güey. ¿Es verdad que traigo ganas o qué? Otro diablito, mi jefe. Sí, a este lado le dejas caer acá. Una cañita de oro aquí nada más. Uh. Tampoco no, patrón. Y con eso, ¿qué da, eh? Ya, güey. Oye, que por cierto. Qué gran... O sea, qué chingón que en la última peda. Güey, se puso bien loca la banda, güey. Estaban bien pedos, güey. Es que también el de caña de oro. Cañita de oro y le dice también el cosaco, güey. El cosaco. No, pero el caña. Sí. El caña, al final, como ese güey iba a vender aguas locas. Era su... Era lo que iba. Pero al final, yo creo que ya se le acabó el agua y que ya andaba dando los pomos de caña así. Vale, pásenle, güey. Por eso toda la banda se estaba mamando, güey. Si no han vivido la experiencia la última peda, no saben de lo que se han perdido, banda. Ya van dos años. ¿Han sido a las dos? A huevo. A las dos se hizo a gente astazo. Y no ha sido uno de ellos, también. Uno, porque el otro ya estaba casado con un morro. Pero, la neta, es una experiencia, güey. Está bien. La neta, sí la paso una muy bien. Es porque está en nuestro festival, pero la paso uno chido. Y para la otra igual te esperamos, mi madre. Igual está así. Ahí voy a estar presente. Ahí voy a estar presente. ¿Cuánto le debemos, jefe? 120. Ya está. ¿Está completo o qué, mi madre? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Las invita el tío Lalo, güey? Por eso la saqué, ni modo que nada más. A huevo, padre. Ya ven como dicen. Es como la fusca. Si la sacas, es para usarla. A huevo, padre. Si no, para presumirla, ¿no? Si no guarda la, padre. Ahí está. Gracias, que bebé. Millete. Muy ripado, jefe. Al mega pedo. Gracias, jefe. Qué belleza, güey. Gracias, jefe. Al chile, sí. El diablito está cabrón. Mi ma ya quizá, aquí como de educadora, ¿no? De médico, pero esta me latió. Ah, güey, esta se ve chidita. Esa pregunta de cómo está. De cómo está esta, padrinote. 150. ¿Ya precio banda, patrón, o qué? No, pero esto sí es, mira. Está chidita, ¿va? Está chido. De la universidad, ¿de qué será? Si ustedes saben, ahí pónganlo, la verdad. Yo voy a decir que es de la universidad de Chicago, vea, así se me preguntan. Sí, cuando estoy ahí en Chicago. Oiga, jefe, todos los de la paca están remamados así como usted, jefe. Sí, ¿eh? ¿Le pudo cargar paca o qué? Aquí está la clave. Le diría, puedo tocar, pero lo voy a hacer. Ah, ya, a ver. ¿Se vale tocar el conejo, jefe? ¿O no? Ah, jalé, patrón. No, si ya trae. Ya trae con queso, jefe. Oye, y sí, dos, tres doñas también sí se le queda viendo. ¿Se anda ropito, corazones, aquí? Sí, sí. Y luego acá le trae, claro, el jefe, peinadito acá, fresona. Había tres mareadas. ¿Cómo se llama aquí en su puesto? La esposa. Ah, ya está la esposa. No, ya cayó, ya cayó, ya cayó con la patrón. Usted era clienta, disculpe. ¿Quién es la esposa? A ver, ¿qué pasó? ¿Cómo que todas? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es Danny Flow esto? ¿Qué? Danny Flow first. La reina de las quincenas. Ah, la patrona. La reina de las quincenas, mira nomás. No, eso es todo. Qué chula pareja, ¿eh? Chula pareja, verdad de Dios. Oiga, es que estábamos pensando que, ¿por qué normalmente los de la paca siempre están bien mamados y guapos? Pues tenemos que cargar, ¿verdad? Ah, sí, eso es todo. ¿Y usted era clienta antes de enamorarse? Y si se lo cargan las maletas grandes, dé la carga para subirla. Ah, joder. Ya está, me está erotizando jefa. Imaginármelo nada más aquí al patrón. Oiga, y como dice aquí Lalito Villar, ¿usted era clienta y ya que se enamoró aquí del patrón o...? ¿Sí? Ah, joder. Ah, pues sí se rayó, ¿eh? ¿Y qué le dijo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamas tú, mi carnal? Luis, ¿qué pasó, Luis? ¿A cómo me dejas esa lencería? ¿Cómo se me vería esto, le dijiste? ¿Cómo se me vería esto, Luis? Con la clave ahí. Con la clave ahí. ¿A cómo me la dejas? Llévatelo por un 30. ¿Tiene mucho que se conocieron? Ya, como un año. ¿Un añito? Nada. ¿Se conocieron aquí? ¿En este tianguis, en cuál? Aquí en la 200. Sí. ¿En el escuadrón? En el escuadrón, sí. Ah, güey. ¿Y qué? ¿Viste llegar a la clave y dijiste? Ya, ya, ya. Tiene que caer. Ojo clarito también. Sí, los dos. Muy bien, ¿eh? ¿Cómo fue el enamoramiento? ¿Cuál estabas buscando? ¿La de primera o la de...? La de la barra. Es el... Ah. Es que también viene pura cosa acá. Sí, también acá lo erótico, ¿no? Lo erótico. Ah, muy bien, ¿eh? Muchas felicidades. Muy bien, muy bonita pareja. Muy bonita pareja. Eso es todo. Que dure muchos años. Y que vendan mucho. Felicidades. Vamos a seguir aquí viendo, ¿eh? A ver qué tal está todo. Ahí está, ¿qué? Sí, yo creo que sí. ¿Cuándo dijo? ¿De cien, jefe o de cómo? Ah, eso es todo. Ya dijo ya. Nos dio precio banda, ¿eh? Está chida, ¿no? Está chida, güey. Sí, brata. Sí, brata, sí. Hay que... No sé para qué se ocupa esa universidad, pero se ve chido. Vamos a ver persona. Aquí vamos a ver qué edad nos seguimos llevando, mi carnal. Muchas gracias. Ah, jale. ¿Qué va a ser por aquí, mi mae? Bermuditas, ropa de baby. Mira, padre. Aquí está la clásica de rock urbano. ¿Sí, Padrino? Sí. Uh, Padrino. Esta sí. Banda Bostick. Presente aquí, ¿eh? Sí, manita, muchas gracias. Qué amable. Tú le sabes, mi mae. Tú sabes que Nessa es rock and rolero, güey. Rock and rolero, padre. Qué banda de rock nacional. Lead and roll. Lead and roll. Lead and roll. Banda Bostick. Ahorita me tocó la de buenas que llegó un fan que sí me dijo a mi contenido como es el tour gastronómico, porque siempre Miguel Santos no me va a dejar mentir. Me dice, no mames, soy bien fan tuyo, güey. Mérate un chingo la ruta de la garnacha, güey. Y yo, a mí también, jamás. Mérate un chingo, güey. Tenemos los mismos gustos, güey. Pero es que ya tú llegaste a posicionarte machín en todo este pedo de comida y la banda te topa. Ya trae como bien memorizado todo tu pedo de la ruta de la garnacha. ¿Ya cuánto tiempo llevas con ese? Ya nueve años y medio, casi diez, güey. No mames. Sí, todo México. Me hace falta nada más una ciudad grande que es Chihuahua. Bueno, dos. Y Ciudad Juárez. Nada más para allá recorrer toda la República Mexicana. Qué cabrón, güey. Todo, todo, toda la comida desde Norte a Sur ya toda la tienes documentada, güey. Ya, ya la mayoría ya la tengo. Y todo en tu canal, güey. Sí, todo ahí. A huevo, güey. La neta sí, sí ha estado chido la ruta de la garnacha y que... Pero pues la neta, o sea, pues el hilo negro yo no lo escribí, güey. Y la neta lo dijo aquí claramente que el papá de los pollitos es Miguel Conde, güey. Y todos, a partir de ahí todos somos lo mismo. Pero pues sí le diste acá tu estilo, güey. Algo más fresco, güey. Pues sobre todo estar aquí con la banda, güey. O sea, que eso es... Ajá, exacto, güey. Que tienes cargo de la calle, güey. Simón. O sea, sí, te vas a dar a estos lugares chidos, pero lo que predomina en tu canal son puestos de la calle, güey. Sí. Negocios chicos, güey. Y me imagino que tú le has dado para arriba a algunos negocios, ¿no, güey? Que tú viste, oye, güey, este... Se ve que ahí tiene dos, tres personas, pero está chido. Y de pronto fue la lobillar, la ruta de la garnacha, y de ahí para arriba el negocio despegó. O sea, sí te ha pasado, güey. La neta, o sea, digo, y no por mí, sino porque está chido, güey. Por el sazón también. No, o sea, en primer lugar, el lugar es el show y el lugar es el chido. A huevo. A partir de ahí, yo lo único que hice fue de, oye, aquí la gente está diciendo que está bien rico. Yo vengo, lo pruebo y dices, a lo mames, sí está bien rico, güey. Tiene toda la razón. Y mucha gente va, y eso, la neta, sí puede pasar, güey. ¿Y hay alguno que tengas en mente que hayas visto de negocio chico y ahora ya es una mamadota después de tu vida? Sí, güey. O sea, si hay unos que sí me han sorprendido a mi machine, por ejemplo, este, yo no lo creía, güey. O sea, yo no creí que iba ni a despuntar tanto ni así. Porque también hay lugares, güey, que digamos que el crecimiento no se ven sucursales, güey. Si no nada más vende más. Es el mismo puestecito, pero vende más, güey. Entonces yo, pues, nunca lo ves. Si no te das cuenta, güey. Exacto. Pero, y hay otro lugar que yo fui, la neta, pues, porque estaba muy rico la gente. Y se llama Playas de Sinaloa. ¿Y dónde está? Es un restaurante como tal, pero la neta venden cosas muy chidas de Sinaloa. Que es Marisco. Ajá, Marisco. Y no es un precio tan caro como otros lugares, güey. ¿Y ese dónde está, güey? Está en la Roma, en Xochimilco. Ah, ya tiene sucursales. Ya tiene como cuatro sucursales, güey. ¿Y tú dónde lo conociste, güey? ¿Dónde está? En la Roma, en su primera matriz, que está en la Roma Norte. Ah, güey. Y la neta, está bien rico. Y la neta, así digo, órale, qué chido que haya crecido tanto. Porque se lo merecen, además. Qué bien, güey. Y la banda, ¿qué tal viene agradecida contigo? No, no, mames. Gracias por venir. La neta, hay unos que... Por ejemplo, también, en la esquina del Chilaquil, la güera, que a pesar de que ya se ha grabado un chingo... ¿La de la torta de Chilaquiles? Ajá, la torta de Chilaquiles. La neta, ella siempre me ha dicho, la neta, mi mamá, y eso sí fue cierto, ¿no? De hecho, cuando falleció su jefa, güey, yo fui uno de los pocos que tiene a su mamá en el video y que la conoció y que subió arriba, güey, y todo el pedo. Entonces, cuando falleció, me habló la güera y me dijo, la neta, mi mamá siempre quiso... O sea, que regresaras, güey. Ah, no, mames. Siempre quiso regresaras porque gracias a ti, güey, dimos un levantón bien chido. Entonces, estaba bien agradecido contigo a la gente, güey. Y mi mamá siempre te recuerda, güey. Ah, güey. Entonces, de hecho, cuando nació mi primer hijo, me regaló una cargola, güey. No manches, güey. Ah, qué chido, chido, güey. Y hay otro don, que la neta también, ese, para que veas, se metió el pie solito, güey. No mames. Se llama El Pica en Texcoco, una barbacoa chingoncísima, güey. El Pica hace una lata de la topo. Me mama esa pinche barbacoa, güey. ¿Y por qué dice que se metió el pie el don, güey? Porque grabo yo, le pido permiso y el jefe dice, sí, grábale, órale. Entonces, él me está explicando y la chingada. Y de pronto el jefe dice, es más, los que vengan y digan que vieron este video en tu canal, yo les voy a regalar medio kilo de barbacoa. No, viejo tan pendejo, güey. Y entonces, güey. No te topaba el güey. No, no, así. Dijo, no, este güey va a llegar tres personas, dijo, no mames. Güey, el señor de pronto, la gente le iba a reclamar. Oye, oiga, aquí vengo. No, no, eso ya pasó hace 15 días, ya. Ya se cerró la fila, ya se acabó la chingada de la promoción. Y el señor regresé a ir con mis papás, güey, porque yo iba de morro a ese lugar. Y por eso lo conocías y por eso lo recomendaste, güey. Le regresé y el señor, hombre, mi jefe está bien agradecido contigo y su pinche madre. La última vez que fui, lamentablemente, el señor ya está malo. Ya no te ubicaba ni nada, güey. Ya no me ubicaba, pero qué crees que... De hecho, sus hijos me decían que luego... O sea, se supone que ella siempre tenía que estar como en su casa, descalzando la chingada. Sí. Pero que de pronto el señor se iba, güey. Se salía de la casa, güey, y llegaba al negocio, güey. Y ya estaba ahí en el negocio, güey. Entonces, como que ya no recordaba muchas cosas, pero ahí estaba, se sentaba, güey. Veía el negocio, güey. Aunque no, no... No, ya no trabaja, güey. Y entonces, de hecho, llega el señor, güey. Fui a grabar con los güeyes españoles. Yo digo, güey, que eso de la memoria te engañó el güey. El güey sí debes saber, pero qué hizo pendejo para no seguir regalando el medio kilo de carnita, güey. De barbacoa, güey. Y yo, que no, mami, me está fallando la memoria. No, no, quién sabe, ¿eh? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? A fuego. Pero llegó el señor, güey, y la neta dice, mira, ahí viene mi papá. Y el señor así, güey, así llegó y dijo, mira, papá, ¿sí te acuerdas de Lalo? Y el señor se me quedaba viendo y me decía, no, no, chale. Y la neta se sentí bien culero, güey. Pero donde dije, ah, no mames, ese se siente chido, güey. Que el señor le dijo, internet. 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 ¿Qué onda? Y me abrazó, güey. Ah, no mames. A la neta, hasta la pierna se me pone chiquita. Muy bonito, güey. Es algo, pues, el agradecimiento tan grande que tenía el don contigo, güey. Se acordó de ahí de internet, güey. No, mames, es un charroco chido, güey, la neta. Ahí sí, sí me... Pues sí, es banda que no te imaginas como a qué nivel le puedes hasta cambiar la vida, ¿no, güey? Porque, pues, ahí depende de su familia, güey, depende de un chingo de cosas, de su negocio, yo creo, de toda su vida del don, güey. No, el señor nos platicó, güey, que él tardó cinco años en que fuera redituable el negocio, güey, que siempre tuvo pérdidas, que sus hijos le decían, papá, ya cierra esta madre, güey. O sea, estás perdiendo, estás perdiendo, y que su papá necio, necio, necio. Se ha aferrado a su sazón. Y sí tenía un buen sazón. Sí, güey, la venta está bien chido. Y ahorita, si vas, todavía está chido el sazón. ¿Te sigue manteniendo? Está bien chingón. El pica en Texcoco, se llama el municipio de La Purificación, güey. Ah, güey. Chulada del lugar, güey. A huevo. Es el único chulo de Texcoco que está ahí, el pica ahí. A ver cuándo vamos, ¿no? Próximamente aquí en el canal, la barbacha del pica, güey, güey. Ahorita ponen chicharrones, güey. ¿Aquí ves mi lalito? A ver si la gente se quería probarlo. Prueba para que veas qué sabor. A ver si lo hacemos con el de los pobres. Uh, ájale. ¿En qué parte? Hay el Fortenago del Valle. Se llama Mexicalcingo. Órale. Mexicalcingo está en México y la mayoría nos dedicamos a esto. A chicharrón y a la longaniza. Pero no hay como este, la neta. ¿Tú qué prefieres? ¿Tú qué prefieres? Es para que se ponga. Ah, güey, muy poderoso. Ah, no manches. Sí, para que vean carnal. Muchas gracias, padrinote. Eso es todo. Vendemos desde allá para acá vender a la ciudad. Es que aquí la gente ahora sí le gusta. Son chicharrones de la ciudad. Ah, güey, güey. Sí, machín, güey. Mucha chido, eh. A huevo, dile a la banda en qué troteangues te pones, güey, para que te caigan allá a comprar, güey. Ah, ¿sí? Ajá. Nos vemos en Sur 16, casi esquina con Romo Gómez. A huevo, ¿qué otro? Los días domingos tenemos chicharrón y carnitas. Uh, padre. Eso es todo, mi mae. A huevo. Chido padre. ¿Y en la compra del carro? A huevo, la bolsa es gratis. Y un beso del chicharronero, ¿no? Una momida de chichis. ¿Es de los que mueven las chichis? Sí. A ver, a ver. Ah, jale, mira, mira esa momida de chichis. No, pero yo prefiero ese chicharrón mejor que esto. Échamelo, échamelo. Miralito, qué buen recorrido estamos dando, qué buena plática, tragada. Oye, pero te voy a decir una cosa, eh. ¿Qué pasa, mi mae? Me ha sorprendido que no hay lugares de micheladas en ese tianguis. No, güey. No, aquí como que es un tianguis muy decente, güey. Sí, eh. Acá no hay nada de desmadre, pero... Es muy YouTube family friendly. Sí, sí, exactamente. Muy family friendly, mi mae, pero tú y yo no somos family friendly. Ahorita yo creo que, aunque no hay aquí en el tianguis, siento que a mí ya se me antojó desde hace rato que lo mencionamos. Y yo digo que hay que completar la misión y buscar unas micheladas por acá, como ves. Yo conozco unas, padre, ¿no? ¿Por aquí en tres callesitas? Uh, mi mae, una vez. ¿Se arma? Va, va, va. A huevo, pues, tomemos camino. ¿Micheladas así desde mi carnal aquí? No. No, joder. Ya se acabaron. Ya me las acabé yo desde mi carnal. Ha sido hace rato. Uh, carnalita es todo, eh. Cuídate, padrínote. Igualmente. Cándo es chido, mi mae. Ay, cándo es chido. Y pues, vamos a tomar camino. Sí, 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 pues. Arre. No, yo te ando bien sediento mi mae, vamos para allá. A huevo. No, mi mae, alito. Sí te la sabes. Sí sí conocías el buen lugar de micheladas. Oye, qué mejor manera de terminar esto, ¿no? Sí, güey. Hacía falta porque... ¿Se como con ahí del dianguis sin michelada? Sí, no sabe igual, parece como si no hubiera sido. Como que no piensas bien las cosas. Sí, la verdad, güey. Algo me hace falta, qué será. Y te agota, saben que el dianguis te agota, mi mae. Y qué mejor hidratación que una buena michelada. Y aquí, en estas que nos trajiste las bucaneras, güey. Bien perronas con camaroncito, güey. Pepino, güey. Esto es una ensalada, güey. Además. Se debería de firmar ya un decreto que cada vez que vas al dianguis debes de echarte una michelada, sí o sí. Y que si tu mujer no te acompaña, te dé permiso de echarte de oler a cerveza. De llegar oyendo cerveza, que te dé la oportunidad. Y también las marchandas que van al mandado, que acabando del mandado se echan una michel, güey. Llegarían bien relajadas. Hijo, no comas. ¿A poco no, mi mae? Eso yo creo que lo que hacen falta a las jefas, ¿no, güey? Chupar. Sí, güey. Poderse una peda cuando van al mandado para que no lleguen de malas, güey. La neta, sí. Y las tortillas, pendejo. Ya pedas, mira. Me olvidarían todo. Y comemos. Ya, ya. Mira. Ya comí, güey. Ya comí. Ya comí. Porque ya vengo comida, hija. Esto sí es una comidita, ¿no, güey? Una comidita encima de la miche de mi mae. Esa es la botanita, ¿no? Sí, güey. La comoción de botanita que estoy echándote tu michelada. Me hace falta que el lapio. Como que cada vez a menos las hacen más gourmet, güey. Sí, güey. Como que ya dirán, güey. Ya saben, más sabroso ya. Le echan como otro tipo de chilito, güey. Camarones, güey. Por ejemplo, llegas aquí a la Bucaneros to Go. Y ya te dicen, ¿cómo vas a querer tu michelada? Ya aparece Starbucks, güey. Sí, güey. Tengo un michelito azul, manchabanero, manzana, pera verde. De todo. Tengo trigo. Tengo sema. Rompérame. ¿En qué tamaño lo quieres? Tengo 20. Ay, güey. Sí, me ha cambiado todo. Cada vez, como dices, se va volviendo más gourmet, mi mae. Ya se va volviendo bien acá, ¿eh? Y tú, aparte de estas micheladas, que la neta hago una recomendación, mi mae. Te la rifaste con estas. Hay unas favoritas que tengas, güey. O la costumbre es ir ahí al barrio, digamos, ahí en esa. Las discutidas ahí del mercado del Parque del Pueblo. Las discutidas y los mojitos también de ese tianguis. Un día te voy a llevar, padre. ¿Va? Discutidas, ¿eh? Toda la vida he estado alimentado y bien hidratado con esas micheladas. A huevo, padre. ¿Y si eres micheladero, güey? No, también. Yo siempre... Yo lo que creo es que no hay mejor michelada que la del barrio. Neta. Siempre, mi mae. Puedes ir a un lugar que dices, ay, aquí estaba la chela. La chela. La michelada nomás no sabe chida, güey. No, tiene que ser... La michelada que te sabe bien... Yo siempre he dicho, güey. Entre más miedo sientas en el lugar donde estás tomándote la michelada, vas a ver mejor, güey. Cabrón. Si tú dices, güey, aquí yo creo que en dos, tres horas va a haber balazos, güey. Quédate ahí un rato porque esas micheladas van a ser las buenas, güey. ¿A poco no? Por ejemplo, no nos vayan a Casidor otra vez, pero aquí está el punto. ¡Ja, ja, ja, ja! Yo no lo voy a tomar otra vez, güey. ¡Ya no sé quién se va! ¡Ya no sé quién se va! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pórrele, córtele! ¡Ah, güey! Sí, sí, aquí no se la saben, pero aquí también está el mismo, ¿no? ¡Ah, güey, güey, güey! La pura piña, las micheladas. Sí, sí, güey. Qué belleza, güey. Un buen recorrido, mi Lalito. Gracias, mi Lalito. Me gustas acá tenerte en el canal y ojalá cada vez andes más seguido de este lado. Y también decirle a la banda, güey, que de aquí nos vemos para tu canal, ¿no, mi man? Así es. Ahorita acabamos este video y vamos a seguir con el Lalito Villar. No va a salir luego, luego el chile porque vamos a editarlo más tarde, pero de aquí van a ustedes ver más adelante en mi canal de La Ruta de la Garnacha un pinche recorrido, también perrón de comida. Porque la neta, miren, los Lalos, no sé qué tenemos, pero somos chidos. Sí, sí, nos adaptamos chingón, güey, al desmadre, güey, y nos adaptamos chingón a la michelada y a la tragadera, mi, güey. Un gustazo aquí, eh. Qué chido que andes acá y que también nos andes apoyando, no sé, es cosas como, mira, mira, mi, y ya tiraste aquí un camarón, mi, no me hagas eso. No nos regalas. Andábamos hablando bien, güey, y mira, nada más mis santos. Siempre, güey, siempre. No lo pueden lucir a Lalito porque luego luego nos queda mal, güey, güey. Como jugador. Tú puedo la intervención. Sí, güey, no, nada más lo... Hablan bien, jugador. Este güey es bien bueno y ya la termina cagando. Oye, mi, y antes de cerrar, pues hay que presumir también, güey, hay que presumir a Kika, mi amigo, güey, tiene una pinche serie en VIX, carnal. Oye, güey, qué pedo con ese cotorreo, güey, que hiciste, mezclaste el deporte con la comida, güey, le puedes ir un poco a la bandita para que se vaya a dar un rol. ¿De qué va tu serie en VIX, mi, mate? La verdad son de las cosas que uno, mira, uno ni se la crea a veces que, ay, güey, serie en VIX, qué pedo, ¿no? Sí, güey. Yo estaba comprándole bolillo aquí a Don Panchito, güey. Con Chema, güey, le compraba bolillo a Don Chema y ahorita serie en VIX. Y, la neta, se pone bien chido, es en VIX gratuito, güey, nada más bajando la pura aplicación. Lo puede ver toda la banda. Toda la banda. Ahí está, güey, no hay pretexto, como si estuvieran en YouTube, mi, güey. Al mero pedo, güey. Son diez capítulos, México-Estados Unidos, hicimos justo esa combinación de deporte con comida que, la neta, se puso bien chido. A huevo. Logramos durante cinco meses, encordamos como 40 kilos. Pero le pusimos todo el pinche corazón y las ganas de salir adelante. Qué chido, güey, güey. Pues eso, venimos, ¿no? Sí, a huevo. Y, pues, haciendo algo bien, cabrón, güey. Algo que te divierta hacer, algo que disfrutas, a madres. Y algo que le sabes, mi, güey. Porque si a alguien le sabe de comida, es aquí el buen Lalito Villar, mi, güey. Muchas gracias, güey. Con él es un chingo de helados, güey. Y, pues, creo que fue una buena mezcla acá mezclar todos los deportes. ¿Qué? Fuiste a hacer béisbol, fucho, luchas, güey. Fuimos a los Diablos Rojos, fuimos a la pelea del Canelo. Ah, la del Vox también, güey. Fuimos a... La triplemanía Tijuana, ¿no? Fuiste, güey. La triplemanía en Tijuana. Fui también al Partido México-Estados Unidos en Las Vegas. Úfale. Fui al campeón de campeones tigres Pachuca a Los Ángeles. Aquí fui al béisbol en Mérida. Fui a Monterrey a un clásico. No, güey, la mera chulada. Y, ¿a qué renunos por hacer menos a los gringos? Pero, ¿sí hay comida chida allá? ¿Sí hay algo al nivel o sí nos la pelan por mucho, güey? La verdad, nuestra gastronomía está en el top 5 del mundo, güey. A huevo. O sea, eso es algo que está hecho, güey. Yo les puedo decir con el corazón, decir que la comida mexicana es la mejor del mundo. Por eso no me crean en mí. A los que... Créanle al UNESCO diciendo que es patrimonio material de la humanidad la comida mexicana. A huevo. Con eso, padre. Y top 3 de comidas mexicanas, Mimay, aparte del... El taquito de pastor. Puro pastorcito. A mi carnal. Yo creo que la comida mexicana siempre es con tu historia de vida, güey. Entonces, la neta, para mí, mi jefa es de Jalisco. Entonces, la torta ahogada, la birria, la carne en su jugo. Las carnitas que mi jefe es de Michoacán. Hay buen bajón ahí en Jalisco, güey. Sí, güey. Ah, tu jefe es de Michoacán. Mi jefe es de Michoacán. Entonces, las carnitas también chingos de carnitas. No, pues machín, güey. Mi jefe es molinero. Entonces, tamales, pozole. Entonces, los dos le saben machín a la comida, güey. Tus dos jefes, güey. La neta sí, güey. O sea, mi jefe, me va a tener una dulcería. Mi jefe, un molino de chiles, harina, pozole, chiles, todo. Pues toda la vida lo he vivido con eso, güey. Ah, qué chingón, güey. De hecho, muchas veces mi jefe siempre decía, pues, ¿quién se va a quedar en este pedo, no? ¿Ya nadie le siguió de tus canales? Ya nadie le siguió de tus canales. No mames. Pero, ¿qué pedo? Mi canal tabo, ahorita está mi canal tabo. A huevo, mi tabo. Ojalá y le siga chido. No dejes caer la tradición de mi maraca de la familia. Treinta y tres años, mi jefe. No mames. Y tu jefe también tiene su canal de YouTube, güey. También. Y luego, no mames, me aparece el canal del papá de Lalo Villar. Y, ah, cabrón, bichos videos bien virales, güey. Acá de un millón, de acá, güey. Y yo subo mi especial de stand-up, quinientas, veinte vistas. Ya cae, papá. No, pero a tu jefe le va bien merga en YouTube también, güey. Ahí va. La verdad es que ahorita ya está enfocado más en su molino. A huevo. En su negocio, tal vez. En lo suyo, en su jale. Pues es que mi papá siempre ha dicho que cuando uno nace y empieza a crecer sus cosas, como que le da cosa que muera. Sí, güey, sí me imagino. Dice que le metió chingo de ganas, chingo de corazón, chingo de trabajo. Arriesgó mucho, me imagino, para invertirle ese negocio. Se salió de su casa a los 13 años, güey. No mames. De Michoacán. Entonces, como que sí, eso lo tiene como bien presente. Y ahorita que empezó el molino, dice, no, güey, pues ahorita dejo todo porque esto es lo mío. A huevo, qué chingón. Damos un saludo allá al jefe de Lalito Villar. A huevo, a don Álvaro. Y Vimay, qué gustoso tenerte, Vimay. Un brindicito para hacer este video como Dios manda. Esto fue el recorrido del tianguis de ganaderos aquí con el profe Lalito Villar de la Luta de la Garnacha. Y también sigan a su canal, acá que ya está subiendo de todo el canal personal. ¡Hazamos! Ahí anda subiendo de todo. Recuerden, haz patria, échate una michelada cuando puedas. A huevo. A la hora que puedas. Así de fácil. Así es. 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 Así es.